Bueno, muy buenos resto del día, aquí os presento a Rafael Molino, es compañero mío de espacio de trabajo, pero bueno, nos conocemos, es un emprendedor nato, desarrollador de softwares de las personas más entusiasmas que podéis conocer en vuestra vida a la hora de aprender y compartir su conocimiento, así que... Lo intentaré, a ver qué tal. Bueno, oye, pues gracias por venir. Voy a hablar hoy de cómo... Ay, sí, perdona, perdona. Bueno, ya está, que la charla es mía, o sea, ¿un poco está bien? Lo que decía es que voy a enseñaros cómo podemos añadir modelos 3D dentro de WordPress o de nuestros productos. Preparando la presentación, me vine arriba y aparte de añadir el fichero 3D, lo que haremos será que lo podamos configurar también. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora os lo enseñaré, es vamos a crear un sofá en 3D y vamos a poder cambiar la tapicería. ¿Vale? Entonces, antes de nada me presento, me llamo Rafa y me dedico a hacer tecnología para joyería, ¿vale? Es decir, desarrollo de tecnología para joyería. Vale, entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Os voy a enseñar lo que vamos a acabar de hacer hoy. ¿Vale? Si os fijáis, en cada página le pongo la URL, ¿vale? Por si lo queréis probar vosotros ahora. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una página y vamos a poner un sofá y vamos a poder cambiarle la tapicería. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Esto obviamente es una página web hecha en WordPress y lo vamos a hacer a través de shortcuts, ¿vale? Voy a intentar no utilizar muchos tecnicismos. Igualmente, si hay algo que no quede claro, decírmelo. ¿Vale? También, lo que es interesante es que tenéis un repositorio con todo el código que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Está bajo licencia MIT, ¿vale? Que la licencia MIT permite que podáis hacer uso comercial y demás. ¿Vale? Si alguien se anima a usar el código, encantadísimo. ¿Vale? En mi GitHub. Entonces, antes de nada, las primeras presentaciones vamos a hablar mucho de conceptos, ¿vale? Para que al menos entendáis qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguien conoce WebGL? ¿Os suena a WebGL? ¿Vale? Son unas librerías gráficas, unas APIs que nos permiten hacer cosas de 3D. ¿Vale? Hace un montón de años que está, ¿vale? Sobre todo OpenGL y hace unos últimos años WebGL es el estándar para navegador. ¿Vale? Básicamente son unas librerías que nos permiten hacer cosas en 3D. ¿Vale? Aún así es muy a bajo nivel, es muy, muy complejo. ¿Vale? Por eso vamos a usar una librería que se llama 3JS. Es un proyecto que empezó, digo, un chico, pero bueno, ya tiene mi edad el chico, que era un poquito menos, en Villanova y la licentura en Barcelona. Ahora está a nivel internacional. ¿Vale? 3JS es unas librerías muy bestias. Entonces, lo que me permite es no tener que bajar a tan bajo nivel, sino que me da funcionalidades. ¿Vale? Para poder cargar ficheros y, ¿vale? Cámaras y demás. Entonces, para poder ver un fichero 3D, tenemos que crear un fichero 3D. ¿Vale? Entonces, para ello hay unos softwares que se llaman CAT, ¿vale? Que nos permiten modelar en 3D. Hay diferentes tipos. ¿Vale? Pero básicamente es un software que nos permite crear un 3D para después visualizarlo. Yo voy a hablar de dos hoy. Uno es Rino. Rino es un software que se usa, se creó en Seattle, para el sector naval, pero se usa en un montón de otros sectores. Es un estándar en joyería, ¿vale? Por eso lo conozco. Pero también Sagrada Familia se está haciendo con Rino por la complejidad de Gaudí, que era un loco de las mates. Pues, tienen que usar Rino por el tema complejidad. Pero también lo usa Adidas, Frangueli, Salah Adit. O sea, arquitectura también es un estándar. ¿Vale? Entonces, para crear el producto está muy guay. Es comercial, pero hay una demo que podéis bajaros y crear el modelo. ¿Vale? O digo, porque si os animáis a modelar algo, esta es una opción. La siguiente opción es Blender. ¿Vale? Blender es un CAD open source que en los últimos años ha despegado un montón. Es un poco más duro que Rino, a nivel de complejidad de modelado y demás. Pero es una pasada también. ¿Vale? Entonces, este modelo que vamos a enseñar hoy, que también lo tenéis en el repositorio, está hecho en Blender. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, al igual que en la música hay formatos o en ficheros de texto hay formatos y demás, en 3D hay un montón de formatos. ¿Vale? Normalmente todos los CADs tienen su propio formato nativo, pero hay diferentes formatos que nos permiten el intercambio entre software de CADs. Entonces, vamos a hablar de un formato que se llama GLTF, que es el que se está usando ahora para web. La gracia es que te permite compactar no solamente la geometría, sino ponerle imágenes para texturas y demás. ¿Vale? Entonces, vamos a usar este formato que se llama GLTF. Lo podéis crear en Rino, en Blender. ¿Vale? Es un estándar. ¿Vale? Entonces, con el CAD hacemos el 3D y lo exportamos. ¿Vale? A GLTF. Entonces, yo para crear la prueba, ¿vale? Me instalaba un local, ¿vale? Y he empezado a crear un plugin, ¿vale? Esto es la plantilla estándar. Veréis que todo el proyecto son dos ficheros. ¿Vale? El plugin, la estructura completamente básica. Esto es estándar. ¿Vale? Entonces, una vez lo tenemos hecho, ya podemos activarlo. Y lo que voy a hacer servir aquí es un shortcode. ¿Vale? Supongo que todos estáis familiarizados con lo que es el shortcode. O sea, un código que le puedo poner en cualquier parte de WordPress. ¿Vale? Entonces, lo defino así. Lo que he hecho ha sido definirme que cuando ponga producto 3D, ¿vale? En el shortcode, mira una template, un fichero, ¿vale? Donde va a tener el HTML con el JavaScript y todo lo demás. ¿Vale? Hasta aquí, ¿bien? A crear un plugin, hago el shortcode para después ponerlo donde yo quiera. Después, claro, en la charla anterior se hablaba de JavaScript y qué renderizamos en servidor y qué renderizamos en cliente. Para los que no hayáis estado, ¿sabéis la diferencia entre renderizar en servidor o renderizar en cliente? Es el tope raro esto, ¿eh? O sea, por ejemplo, PHP lo que hace es, tú le pides al servidor y él te da un HTML. ¿Vale? Pero la interacción, siempre tienes que ir al servidor. Esto, para 3D, que tiene un alto nivel de interacción, no sería viable. Entonces, por eso tenemos que ir a tecnologías que, una vez carga en cliente, no vuelve a hacer peticiones. ¿Vale? Servidor y JavaScript es una de... ¿Vale? Por eso se usa. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí es, aunque el fichero empiece por PHP, todo lo demás ya es un módulo de JavaScript. En este caso uso JavaScript estándar. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la idea es, primero de todo, me voy a cargar unas librerías. ¿Vale? Pensad que por tema de performance, 3JS es grande. ¿Vale? Lo importante es cargarte módulos básicos y empezar a cargarle librerías adicionales. ¿Vale? ¿Y por qué se hace eso? Porque para tema de móviles y demás, ¿vale? Que sea rápido. ¿Vale? Entonces, primero de todo, importamos... Repito, este código está en GitHub. ¿Vale? Importamos la librería básica y me tengo que cargar dos cosas. Una es el GLTF Loader. O sea, es una librería que lo que me hace es... Me carga... Tiene una función para cargar el fichero. ¿Vale? Y después el Orbit Controls, que cuando tú cargas un fichero 3D no puedes interaccionar con él. Está en 3D. Entonces, el Orbit lo que me permite es hacer zoom y demás. ¿Vale? Es todo esto que vemos aquí. ¿Vale? ¿Vale? El poder coger, girar, ¿vale? Hacer zoom, ¿vale? Todo esto son los Orbit Controls. ¿Vale? Que están preparados ya para mobile. O sea, lo cargáis y ya os va bien para móvil, para cualquier dispositivo. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, lo siguiente de todo es crear una escena. Esto es en CJS, en WebGL, siempre las mismas librerías. Todas las librerías es el mismo concepto. Tú creas una escena, ¿vale? Y en la escena es como una habitación oscura. Y ahí le empiezas a poner cosas. ¿Vale? Entonces, primero de todo, creamos una escena. Y veréis que nos sale un cuadrado negro perfecto, precioso. ¿Vale? Entonces, tenemos que empezar a ponerle cosas. En este caso, le voy a poner dos luces para que se vea. ¿Vale? O sea, es muy lógico cuando lo entiendes, pero... Básicamente, en este caso, le pongo una luz ambiental, ¿vale? Una luz ambiental para que se vea bien. Y después le quiero una luz direccional. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el sofá, se calculan las sombras proyectadas. O sea, el cojín, cuando... ¿Vale? A ver si se llega a ver bien. ¿Vale? O sea, se ve como va proyectando él mismo sombras en él mismo. ¿Vale? Entonces, con una luz ambiente, esto no se puede hacer. Por lo cual, le añadí una luz direccional, un foco, de arriba a abajo. ¿Vale? Si lo ponéis un poco más girado, pues saldrá de lado. ¿Vale? También es muy importante que... Parece una obviedad, pero puedo poner color a las luces. Entonces, el problema es que normalmente se suele tirar a blanco, porque si no verás el objeto, pues bueno, si obviamente la luz es roja, el objeto sale más rojo. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Hasta aquí bien o qué? ¿Sí? Entonces, luz ambiental, luz direccional. Entonces, lo siguiente es una cámara. Por definición, tengo que definir una cámara. ¿Vale? Esta habitación, ¿vale? ¿Desde dónde, desde qué punto lo miramos? ¿Vale? Entonces, hay varios tipos de cámara. Por defecto, la perspectiva es la más natural. ¿Vale? Pero hay diferentes tipos de cámara. ¿Vale? Y bueno, básicamente, en la cámara lo que le digo es la distancia, ¿vale? Y la posición. ¿Y a qué punto mira? ¿Vale? O sea, le digo, oye, la cámara está aquí, pero quiero que mires para allí, o mires para allí, o mires... ¿Vale? Entonces, lo que hago es que mire al centro de la escena, que es donde está el sofá. ¿Vale? Entonces, en juegos y demás, que también se usa en esta librería, lo que hacen es van cambiando hacia donde mira la cámara. ¿Vale? Entonces, tenemos escena, le ponemos las luces, le ponemos una cámara, y lo siguiente es, le pongo el control, ¿vale? Para poder rotarlo y demás. Por defecto, si cargáis la web, veréis que el objeto se empieza a mover, se anima, va rotando, porque queda más bonito. ¿Vale? O sea, cuando... Si no toco nada, ¿veis que va girando? ¿Vale? Entonces, esto es porque he puesto ya en el control que tengo una autorotación. ¿Vale? Entonces, digamos que si lo pusiera en la página de producto, ¿vale? Queda más bonito que se vaya moviendo, que no que esté estático. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora que tenemos ya la escena básica creada, vamos a tener que modelar un sofá. ¿Vale? En este caso voy a Blender y voy a dibujar el sofá y le voy a aplicar texturas y demás. ¿Vale? Quizá es lo que tiene más coste esto, a nivel de tiempo, ¿no? El modelado del 3D. ¿Vale? Igualmente, Blender tiene unas librerías espectaculares. Entonces, una vez he modelado lo que quiero, lo exporto, ¿vale? A GLTF. Y lo que voy a hacer es, y eso quizá no es la forma más óptima de pasar a producción, yo lo que he hecho es por simplicidad de código, he hecho cuatro sofás. ¿Vale? Tengo cuatro ficheros que cada uno tiene sus tapicerías. ¿Vale? Entonces, lo que hago es en el material, puedo cargar una imagen, entonces, lo que hago es le cambio esta imagen al material y voy teniendo, ¿vale? ¿Bien? Entonces, de una forma óptica, si fuerais a producción, aquí lo que haces cada vez que le dais al botón para cambiar la tapicería, ¿vale? Cada vez que le dais a un botón para cambiar la tapicería, lo que está haciendo es volver a cargar el fichero GLTF. ¿Vale? Son cinco megas. Entonces, ¿vale? Seguramente que en alguna parte del planeta se muere un cerdito cada vez que alguien hace algo de esto. Porque, digamos, a nivel de performance no tiene ningún sentido. La textura pesará 20Ks y estoy cargando cinco megas cada vez que alguien cambia. ¿Vale? Entonces, ahora por simplicidad de código, he hecho que cada vez que le haga clic, me vuelva a cargar el modelo. Pero en la vida real lo que tendría que hacer es coger y cambiar el material del modelo. ¿Vale? ¿Vamos bien de momento? ¿Sí? Todo se complica, ¿eh? Todo es susceptible de complicarse. ¿Vale? Entonces, tenemos los cuatro sofás. ¿Vale? Veréis en el repositorio que hay los cuatro sofás, sofás gris, sofás, ¿vale? Entonces, esta es la función que he hecho para cargar el sofá. Entonces, básicamente, esto es puro JavaScript. Me define un objeto loader y le digo que me cargue, ¿vale? Por la URL. ¿Vale? Lo que hago es me cojo estos ficheros y me los pongo en media de WordPress. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, uno de los problemas es que WordPress no reconoce los ficheros GLTF y no te los deja subir. ¿Vale? Entonces, sé que hay plugins y demás que puedes coger para autorizar y demás. Yo lo que he hecho ha sido meter esta línea de código o estas líneas de código que lo que hace ya es que al cargar mi plugin ya me permita subir ficheros GLTF. ¿Vale? Para no tener dependencia de otros plugins. Entonces, básicamente, lo que hace esto es defino los tipos. Esto es WordPress puro y duro. ¿Vale? Y defino que permito, ¿vale? Que carguen los dos formatos. ¿Vale? ¿Bien? No he entrado mucho en detalle, pero el formato este hay en binario y hay en formato JSON. ¿Vale? El formato JSON es que se puede leer, los humanos pueden leerlo, el binario no se puede leer, pero es más óptimo. ¿Vale? Entonces, una vez ha cargado el plugin, puedo cargar los cuatro sofás, que, repito, no es lo óptimo. ¿Vale? Y, bueno, entonces, por ejemplo, yo lo que he hecho es me he creado una web de ejemplo con Elementor y lo que voy a hacer es meterle el shortcut con el producto. Pero, claro, tengo que hacer la interacción con los botones. ¿Vale? ¿Entendéis que si yo ahora cogiera el shortcut y pusiera el shortcut de producto me saldría el sofá? ¿Vale? Pero no podría interaccionar con él. Entonces, ¿cómo hago que un botón le haga clic y haga cosas? ¿Vale? Entonces, lo que he hecho es me añado los botones y puedo definir un ID. ¿Vale? En HTML también puedo HTML ponerle en el tag un ID y ese nombre es el que después le pondré un Event Watcher para cuando alguien le dé un clic detectar que alguien le ha dado clic. ¿Vale? Lo bueno es que eso está fuera de mi código. Yo puedo hacer los botones como quiera. Solamente le tengo que decir que el ID es un botón gris, botón base, botón azul y botón rojo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. A donde voy es que podríais poner cualquier objeto para interactuar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo que hago es me voy a poner el shortcode y le pongo el producto ¿Vale? 3D y lo pongo donde quiera. Él por defecto se me va a adaptar a lo que le dé. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Y el resultado es este que ¿Vale? Es que no sé si se ve y ahora sí lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Vale? Entonces, cada cambio que hago ahora está en caché. Os fijáis, ahora va súper rápido porque la primera vez que carga por lo de cargar los 5 megas de cada sofá ¿Vale? Y ya está. Entonces, claro, la gracia es que este shortcode lo podéis meter dentro de productos ¿Vale? Incluso para poder añadirlo en el carrito con la configuración que han cogido y demás. ¿Vale? Hay varias cosas más que veréis en el código. No tengo tan mal gusto con Visual Studio. ¿Vale? Lo he puesto en blanco para que se vea mejor. ¿Vale? Lo digo porque es horrible. ¿Vale? Pero sí, por eso le he puesto este tan... Pero diga, ¿cómo puede tener tan mal gusto el tío este? No. ¿Vale? Entonces, lo que os decía antes, ahora lo vamos a ver así un poco... ¿Vale? Me cargo las librerías, creo la escena, le pongo las luces, le pongo la cámara, ¿Vale? Después hay un tema de rendizador que es el que pinta todo y demás, que no voy a entrar, pero básicamente ahí puedo ponerle color de fondo, si quiero que... Bueno, un montón de cosas. ¿Vale? ¿Vale? Aquí los controles de Orbit, ¿Vale? Y aquí lo que hago es por defecto cargo el gris. ¿Vale? O sea, yo creo la escena y digo cargo el gris. Y después le pongo otros eventos. ¿Vale? Esto es puro JavaScript, ¿Vale? Pero... No sé si... ¿Vale? Entonces, lo que hago es, por ejemplo, me quedo... Le añado un listener, ¿Vale? Para resize. ¿Vale? ¿Sabéis para qué es esto? Para cuando el navegador cambia. ¿Vale? Entonces, yo cada vez que el navegador cambia tengo que adaptar la escena al tamaño. ¿Vale? Entonces, cada vez que alguien toca el navegador, ¿Vale? Bueno, calcula la proporción de nuevo. ¿Vale? Y si os fijáis un poco más abajo, tenemos todos los eventos puros de JavaScript de cuando alguien le dé el botón azul, cárgame el sofá, ¿Vale? Aquí esta función quizá no se ve muy claro porque está debajo, pero me he hecho una muy sencilla que es cárgame sofá. ¿Vale? Entonces, le doy el nombre y lo único que hace es cargar un sofá u otro. ¿Vale? Para no tener que... ¿Se entiende por qué me he hecho la función? Para que sea más ágil. ¿Vale? Cada vez que quiera cambiar de sofá, llamo esa función, le pongo el nombre del sofá que quiero cambiar y lo que hace es... ¿Vale? Define el nombre y lo vuelve a cargar. ¿Bien? Y prácticamente es esto. Básicamente, lo que tengo de HTML, todo lo que tengo de HTML aquí, es un canvas. Le defino un canvas que es como un div normal a la práctica. Le pongo el ID para que CIRJS sepa dónde tiene que pintar y el tamaño que se adapte a lo máximo que le dé. Entonces, por ejemplo, si en este caso en Elementor cuando empiezo a hacer las columnas o los containers y demás, donde le ponga, él va a coger lo máximo que pueda. ¿Vale? ¿Vale? Y muy a grandes rasgos. Así podemos poner un modelo 3D. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo cargaría el modelo gris y una vez cuando cargáis el modelo, estos objetos se meten dentro de la escena. Entonces, yo puedo ir a la escena y decirle, escena, dame el sofá. ¿Vale? Y la escena diría, ¿tiene el sofá? Digo, ¿qué material tiene el sofá? Y dice, ah, pues tiene el material 3. Ah, pues dame el material 3. Y lo que hago es le digo, cárgame al material 3 la textura de lo que sea. Eso es lo que habría que añadir dentro del código al deje de texto. Sí, sí. El modelo, en lugar de cargar con el modelo ya con esas texturas cargadas desde el modelo 3D y decirle a la escena que cambiara su material sobre el modelo. Eso es... Se tiene que hacer así. Se tiene que hacer así. ¿Vale? ¿Hay alguna manera de bajar el peso de los 5 megas de un modelado normal? Por ejemplo, un anillo, lo que tú trabajes. Sí. A ver, lo puedes hacer. Hay una cosa que se llama decimación. ¿Vale? La decimación es una técnica que lo que hace es intenta... O sea, una geometría 3D no deja de ser triangulitos. ¿Vale? Lo único que pintan nuestros dispositivos son triangulitos. Entonces, cuando yo cargo el GLTF este, es una colección de triangulitos. Entonces, hay algoritmos matemáticos que lo que hacen es cuando tú tienes... No sé, quizá tienes muchos muchos triangulitos pequeños y puedes interpolar más grandes perdiendo precisión. ¿Vale? Entonces, la gracia aquí es sí, puedes reducirlo, pero el juego aquí es no pasarte para que... ¿Vale? Para que no... ¿Vale? No, puede ser bastante menos. Bastante menos. Bastante menos. O sea, de lo que más es de anillos y de cosas de joyería, pero estamos yendo a 600K, 700K. ¿Vale? Entonces, es nada. Probablemente, tres imágenes que pongas van a pesar más que... ¿Vale? ¿Vale? Gracias por compartir la información con todos. Disculpa que no tengo voz. Al hilo de lo que ha dicho la compañera, el tema de las texturas, esas, imagínate que tenemos los colores dentro del archivo, entiendo que el decirle cambia el material no deja de ser una variable, ¿no? Cambia el material 3, que será el de la tapicería, y las texturas irían precargadas en el archivo o van fuera. Lo que se suele hacer es, al igual que tenemos el GLTF Loader, tengo el Textural Loader. Ah, ¿vale? Es otra librería. Sí, entonces tú te cargas el Textural Loader y lo que haces es que te cargas la textura y te dice, vale, la textura esta es la textura 25. Entonces, voy al material del sofá y le digo, ahora ponme... ¿Y esos archivos de textura van dentro del archivo o van también como los archivos del sofá? Aparte, son imágenes. En el caso del GLTF los puedes embeber dentro. A la práctica quizás sea mejor que los tengas externos. Por peso también, claro, ¿no? Y, claro, si quieres editar cualquier cosa de la textura, vas y cambias el JPEG. Si no, tienes que ir a Blender, editarlo, ¿vale? Y puedes incluso añadir nuevas texturas en un momento dado. Exactamente, escalarlo, escalarlo. Perfecto, gracias. Entonces, lo que hago en joyería aparte de esto es poder cambiar geometría. Es decir, quiero el sofá de dos plazas o de tres plazas. Entonces, ahí sí que tienes que jugar con diferentes ficheros de sofá. No te lo quitan nadie eso y con texturas. Bueno, lo primero, muchas gracias. Muy interesante la ponencia. Mi pregunta va, cuando cambias de modelo, ¿vale? La rotación sigue exactamente en el mismo punto donde estaba. Pero en el código no he visto ninguna cosa de que estés cambiando offset de la rotación. ¿Eso lo hace el propio 3JS este? O sea, la jugada es, tú tienes una escena, tienes una habitación donde tú pones el sofá. Cuando yo cambio el sofá, todos los sofás están en la misma posición. Entonces, si la cámara está animada y va girando, yo lo que hago es le cambio el sofá a la escena. Pero en lo que se mueve es la cámara, no es ese sofá. Siempre. Vale. O sea, se puede hacer de las dos maneras, mal y bien. Se puede mover el sofá, yo podría mover el sofá, ¿vale? Pero es por si quiero interaccionar con otros objetos. Pero normalmente cambias la cámara, siempre es la cámara. Entonces, como cambio el sofá y está en la misma posición, tú no ves saltos de nada, ¿vale? porque... Ahí va la experiencia que hay muchas veces que ando con... Te podría decir que son horas de desarrollo, pero te vienes solo. No tienes que hacer nada. O sea, el sofá está en la misma posición, va moviéndose la cámara y cuando le doy, ¡pam! ¿Vale? En el fichero que le pasas, el formato que le pasas... Sí. Ay, perdona. En el fichero que le pasas para importarlo, las texturas, en el programa de 3D tienes que ir con unas UV para que se adapte la textura. Se importa, entiendo que se importa automáticamente, pero podrías llegar a modificarlas. Me estoy imaginando, por ejemplo, cambiar el tapizado y ampliar, por ejemplo, el tamaño de la textura. Sí. ¿Esto se podría hacer obligatoriamente cambiando la textura o se podría cambiar las UVs también? Puedes hacer los dos. O sea, él lo que está diciendo es, cuando tú tienes un objeto 3D, ¿veis que el tapizado se ve a escala bien? ¿Veis? El tapizado se ve a proporción bien. Pero, claro, yo esta misma imagen que se repite en todo el sofá, o sea, es una imagen que se va copiando en el sofá, lo que puedo hacer es definirle cómo quiero que esta imagen se ponga en la geometría. ¿Vale? Aquí es todo muy cuadrado, pero si fuera un cilindro a lo mejor no te interese, quieres que el tapizado vaya así. Es la forma con la que pondríamos el tapizado, las UV. ¿Vale? Entonces, esto se hace en Blender también. Tú pones la textura y lo vas viendo y vas tocando. Entonces, hay una cosa que es la escala. ¿Vale? Yo puedo hacer que la imagen se me alargue más o se me alargue menos. Entonces, esto lo puedes tocar en Blender o si no, también lo puedes tocar aquí en el material. Se llama la escala de UV. Entonces, podría jugar con diferentes escalas de tapizado. ¿Vale? y la imagen de ese material tiene que ser, no sé, una proporción para que sea más real. Mimbre. Imaginemos que quisiera ponerle mimbre. ¿Vale? Igual tendría que adaptar el tamaño de la textura. ¿Se entiende esto? O sea, es, es duro, es duro, pero es, 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 vale, yo tengo una imagen, sí, vale, perfecto, ¿y cómo quieres que te la ponga? ¿Vale? Entonces, el mapeado es como yo le digo, oye, quiero que me, ¿vale? No habéis, sobre todo en caras, en caras, la geometría es muy básica y pone una textura que parece súper real, pero, digamos, lo que da realidad es la imagen. Entonces, yo tengo que decirle cómo quiero que me ponga la foto de la cara para que no salga los ojos debajo o arriba, ¿vale? Y eso es lo que es el mapeado. ¿Vale? Ya es para Frikis Level Pro. Sin ánimo de meterte en un problema, no sé si es posible, si es posible, ver algún ejemplo, aunque sea de joyería, que tengas por algo que decir. Lo que pasa es que después, algo de lo que te sientas es orgulloso que podamos ver. Sí. Si se puede, si no, si no nos lo creemos. Mira, voy, hay una cosa que, es una fricada, ¿vale? Pero, es decir, yo, y sé que no hay joyeros aquí, ni es mi business, ni nada, o sea, no voy a sacar nada de esto, ¿vale? Pero, cogí y creé una versión, ¿vale? del software y me fui en junio a Las Vegas, a la feria de joyería de Las Vegas. Y una de las cosas que me decía todo el mundo, aparte, bueno, me decía muchas cosas, pero una de ellas es que no se veía real. Una de las complejidades de todo esto, digamos que el sofá es textura, es tela, es más fácil de que se vea real. En el caso de la joyería, los diamantes, es una jodienda, ¿por qué se ve bien un diamante? porque la luz entra y rebota. Entonces, cuanto más rebota dentro del diamante, la luz más real se ve. Entonces, fui a las Vegas y me decían, sí, sí, muy chulo, esto no se ve real. ¿Vale? Y todos me decían, no se ve real. Entonces, lo que, esto, quiero decir, no, a ver qué saldrá aquí, porque esto no está, ¿vale? Esta es una nueva versión de lo que estoy haciendo, pero, lo que hago es, ¿veis? Esto sí que tengo que ir directamente a calcular el material. Esto es, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si le pongo, le voy a poner una mano, la voy a poner más oscurita, ¿vale? Va a ser que el internet es un poquito lento, pero, ¿vale? Pero, Ups. ¿Vale? Esto es lo que, lo que pasa es que la complejidad, lo que me siento orgulloso, 5.000 líneas de código, 5.000 líneas de código, es para hacer que el diamante este se vea así. Porque realmente lo que estoy haciendo es por GPU, calculo, varios rayos que entran dentro del diamante y como el diamante por propiedades físicas de los cristales se rebotan para afuera, ¿vale? Entonces, esto ya es, es lo más complejo. Pero esto, el metal este es, ¿vale? Y lo que os comentaba de la textura, fijaros una cosa, ¿veis? Es que no sé si se aprecia bien, pero, ¿veis que tiene arruga? ¿Veis que le brilla, le brilla las uñas? ¿Vale? Esto es una textura. ¿Veis el modelo 3D? Y el modelo 3D pesa 50K, es una mano que dices, qué cosa más fea. Pero con la textura le damos, ¿vale? El, ¿vale? La, la, la realidad. No, en la niopesa 700K, es decir, también está muy decimado y demás, pero, pero, digamos, no, no es, no es. O sea, pensar una cosa, una cosa que no hemos hablado aquí es que yo puedo definirle a cada material que tenga un entorno diferente. ¿Vale? Entonces, claro, el problema de los metales, ¿vale? En el caso del sofá podría ser el mismo. Yo tengo que, yo puedo cargarle, si yo le pongo una luz y ya está, en el sofá se ve bien por las texturas, pero cuando vas a cosas metálicas y tal, es fake, porque no existe una habitación sin reflexiones, sin nada, es fake. Entonces, el ojo humano lo ve y dice, esto es mentira. Entonces, para ello puedo cargar unos ficheros de entorno que se llaman HDRIs, ¿vale? Que lo que me permite, y es muy cachondo, porque puedo hacer, hay cámaras que me permiten sacar una foto de aquí, ¿vale? Y me crea un entorno 3D, perdón, me crea una imagen esférica de este entorno y esta imagen se, por defecto, se refleja en el objeto. Entonces, aquí lo que hago es la reflexión que necesito para, ah, mira si es esto. Por ejemplo, aquí si voy a entornos, ¿vale? Yo tengo cargados diferentes entornos. Entonces, fijaros en el anillo. ¿Vale? Si cambio el entorno, ¿vale? Me cambia por completo, porque es un objeto metálico y refleja el entorno mucho más que el sofá de textura, ¿vale? Pero... Realmente no es textura como tal, sino que, si le digo al material, hoy eres muy reflectante, ¿vale? Entonces reflejas más el entorno y lo pongo como entorno, ¿vale? Lo bueno es que puedo poner diferentes entornos, puedo poner un entorno solamente para un material, porque normalmente un entorno para todo no queda bien, ¿vale? Hola, buenos días, Rafael. Muchas gracias. Quería consultarte cuando pones un fichero, perdón, el GLTF, en un dispositivo con menos potencia, como puede ser un móvil, relativamente antiguo. Él solo se adapta para que se vea igual un poco peor, pero... No, no, pienso una cosa, la gracia que tenemos, o sea, la suerte que hemos tenido la gente que hacemos 3D históricamente es por los frikis de los juegos, ¿vale? Digamos, la industria del 3D industrial ha sido avanzada por los videojuegos, a donde voy es cualquier Candy Crush o cualquier juego de estos va a coger mucho más performance de lo que te pide esto, ¿vale? Entonces, no vas a tener problema. Es decir, es más, pruébalo con cualquier teléfono el ejemplo este y si te va, te va a ir cualquier cosa en la vida porque son 5 megas de fichero, o sea, no hay problema, no hay problema. Piensa que cualquier juego carga millones de triángulos, ¿vale? Y nosotros estamos usando 2.000, 3.000, o sea, nada, no tengas problemas de dispositivos, no tengas nada. Luego, ¿hay algún banco de modelos los que somos unos ineptos trabajando en 3D? Blender tiene uno, yo uso, no es de muy buena calidad, ¿vale? Pero Google tiene el Google Warehouse, ¿vale? Que el Google Warehouse es una librería de modelos, hay miles de millones de webs, pones modelos 3D, ¿vale? Aquí, sobre todo, hay tema de arquitectura, productos, muebles de Ikea, queréis montaros una habitación en 3D, aquí tenéis todos los muebles de Ikea, ¿vale? Entonces, este es un banco que está súper bien y es gratuito todo esto. Pasa que, claro, si te viene un cliente de grifos, es altamente probable que le tengas que modelar el grifo. También es verdad que si el cliente fabrica el grifo, tendrá el 3D del grifo ya. Entonces, solamente tendrá que darte en el formato que sea, te lo importas a Blender o Rino, le aplicas los materiales, y a facturar. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más? Nada, pues muchas gracias por haber venido.